¿Qué es lo que ha pasado en mi vida luchando por ser mejor? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida luchando por ser mejor? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida luchando por ser mejor? Y eso aplica para los hombres también, que además deberían casarse para sentar cabeza, cualquiera que sea el significado de lo que sentar cabeza tiene para la sociedad. Las parejas deben tener hijos para conservar el apellido o para extender un linaje o para tener una familia y todos debemos formar una familia según los convencionalismos. Todos debemos tener éxito a costa de nuestra propia felicidad y nuestra salud y el concepto del éxito va de la mano del concepto del dinero y el del poder. Y sigo con los ejemplos. Han puesto sus esperanzas en tener un hijo y no podía quedar en embarazo y sentía mucha frustración y la entendí. Duele mucho no cumplir esas expectativas que tenemos. Y todos nos ponemos unos parámetros tan altos, nos llenamos de requisitos para ser felices, nos ponemos mil pasos y metas para la realización personal y claro terminamos creyéndonos que sentirnos plenos es muy difícil porque se necesitan muchas cosas para estar en plenitud. Y la verdad es que la clave no está en poseer sino en despojarse, no está en controlar sino en liberarse y no está en exigirnos sino en aceptarnos más. Nos pasa a todos, a unos más que otros y es inconsciente. Por eso hoy miércoles de tarea les propongo las siguientes preguntas si están sintiendo frustración por estos días porque no han cumplido con sus expectativas. Primero, hagamos conciencia de cuáles son esas expectativas que tenemos de nosotros y valdría la pena preguntarnos ¿Quién me creo que soy? Eso dice mucho de la imagen que tengo de mí y de lo que pienso de mí. Cuando nos respondamos esa pregunta, observemos nuestras emociones porque tal vez no nos sintamos conformes o felices con eso que creemos que somos. Si no nos sentimos del todo bien o satisfechos con esa imagen que tenemos de nosotros, entonces después podemos preguntarnos ¿A dónde quiero llegar? ¿Y por qué? Eso habla de nuestras creencias, de lo que nos dijeron y nosotros nos creímos que teníamos que ser o hacer para ser felices, para sentirnos realizados, para ser amados y respetados. Y para finalizar, una última pregunta. ¿Qué me hace feliz? Si no tuviera encima toda esa presión que causa tener que vivir complaciendo a los demás. Si me liberara del deseo de cumplir las expectativas de otros. Si mi felicidad no dependiera de cómo me veo, de cuánto tenga, de que los demás me aplaudan, si me concentrara más en mí, podría alinear eso que me creo que soy con eso que me hace feliz. Y la coherencia es una de las claves, una de las claves para la felicidad. Porque me alienta a seguir mi corazón, a cumplir los deseos de mi alma, de mi ser, no de los deseos de los demás. No hay nada más gratificante que ser uno mismo, de acuerdo con su propósito de vida, de su plan de vida, lo que le dicte la rectitud de su corazón. Y entonces aprovecharemos mejor ese tiempo que nos queda por vivir, sea un día, un mes, un año o 50. Un abrazo.